La principal preocupación de las autoridades estatales tras el paso del huracán Iota es el nivel de agua acumulada en los suelos nicaragüenses, en tanto se prevén un poco más de precipitaciones para las próximas horas. Claro está, pues como consecuencia que tenemos mucha humedad en el suelo todavía, esta lluvia podría eventualmente ocasionar algunas situaciones de negamiento en algunos sitios más vulnerables y sobre todo en las partes más golpeadas que tenemos acá en las regiones del Pacífico y Norte después del territorio nacional, pero Iota ya podemos decir que ha desaparecido de Centroamérica y quedan pues los efectos indirectos de ella. Los acumulados de lluvia que hemos alcanzado con estos dos días fueron muy importantes, fueron acumulados de 200 y algo de milímetros, tanto en la zona, en municipios que van desde Rivas hasta acá en la parte central del Pacífico y algunas zonas del occidente. La zona norte también estuvo presentando acumulados de lluvia muy importantes, arriba de los 200 milímetros y por supuesto pues la zona del impacto de las regiones autónomas en donde en estos dos días los acumulados de lluvia alcanzaron casi los 300 o los 300 y algo de milímetros de lluvia. El SINAPRED alertó a la ciudadanía a mantener la prudencia y permanecer en los albergues que se han habilitado en la emergencia. Hay que tomar en consideración que la tierra tiene un tiempo para absorber esta agua, el que caiga puede provocar nuevamente inundaciones, etc. Por tanto, nosotros vamos a seguir con las complejas tareas, por un lado de seguir atendiendo a las familias que fueron desplazadas a albergues, casas solidarias, para que se mantengan en sitio seguro hasta que en cada lugar, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, se vaya estableciendo y definiendo que ya no hay peligro. Tengamos un poco de paciencia, es muy importante que nosotros garanticemos la seguridad de las personas. En segundo lugar, tal como ya lo vienen haciendo los compañeros del lado del litoral, los compañeros del lado del triángulo minero, ya comenzaron las tareas de limpieza, ya comenzaron las tareas de que en cada casa comiencen a ordenarse, poco a poco para que vayamos reactivando la vida y eso es bien importante, que vayamos también trabajando en esa dirección. El huracán Iota que afectó Nicaragua en los últimos días dejó severos daños en el Caribe Norte y la región central de nuestra nación. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! 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 Gracias.